Ya no quiero saber nada Ya no quiero saber nada De todo lo que ha pasado Tu recuerdo voy ahogando Tu amor no fue de matar Lo que fui tu y yo de olvidarlo Me hizo daño tu querer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de bellas cosas ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Me perdí el tiempo así ¿De qué me chifes? Si solamente una vez te vives Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre No me vas a hundir Tú crees que soy cobarde Y no me vas a hundir Te apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? Siendo la vida tan maravillosa Llena de sueños y de medias noches ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Vender el tiempo así de qué me sirve Si solamente una vez me vive Tú no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Me apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Tu no me vas a hundir Te juro por mi madre, no me vas a hundir Tú crees que soy cobarde y no me vas a hundir Me apuesto lo que quieras Que tú a mí no me hundes